Bueno, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿cómo te sentiste en este mini partido? Sí, es para agarrar un poco de ritmo, pero bien, bien, sí, porque bueno, hay que seguir mejorando, pero bueno, esto nos sirve mucho, así que tranquilo. Primero, yo le quedé a tus compañeros, primero 30 minutos habían jugado bien. Sí, sí. Después se desordenaron un poquito los cambios, lo importante, el resultado no es importante, pero habían jugado bien por lo menos los 30 minutos. Sí, igual creo que también hay mucho desgaste por la presempurada y todo eso, yo creo que generalmente es por eso. Y ahora le vienen, después de este fin de semana, viene lunes y martes y miércoles, doble turno bien duro con los que le quedan. Así es, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor, así llegamos bien para el campeonato. Y por lo menos estar mejor para ya con Fénix, el próximo amistoso, con Marlo, ya empezar a entrar en ritmo para empezar el campeonato. Sí, ya empezar a movernos un poco más y bueno, tratar de hacer lo mejor, así como lo hicimos en el campeonato pasado. Te agradezco y buen fin de semana, chicos. Gracias.